Con este oficio que estamos aprendiendo, en un futuro podemos llegar a ser unas mejores personas, tener un excelente trabajo, desarrollar. Yo quiero perfeccionarme al máximo para después desempeñar mis conocimientos como mecánico. Si no, que nos estamos enfocando en algo que nos va a ayudar en un futuro. Mi meta es, después de pasar este curso de 5 o 6 meses, poner mi propia empresa, mi propio taller, ya tener mis propios ingresos, ya no depender de otra persona, sino ya depender de mi aprendizaje. Me siento bien agradecido con las personas que nos están ayudando, con el Frente Sanitario que es el que lleva esta campaña. Gracias. 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 Gracias.